Una variada gama de servicios ofrece la empresa gastronómica El Goloso en Coyhaique, que administra el tercer piso de Casino Dreams de Coyhaique, donde destacan su restaurante y salones de eventos. Les acompañamos en la recepción de la certificación del sello COVID por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo. Nosotros estamos súper contentos de tener este sello porque nos permite dar tranquilidad a todos los visitantes, a todos nuestros clientes, a los que todavía no nos visitan, que vengan y con toda tranquilidad disfruten de este ambiente, disfruten de las medidas de seguridad que tenemos preparadas para ellos. Y esto nos certifica. Hoy día el sello del IST es súper importante para nosotros porque ratifica todo el trabajo que hemos hecho en cuanto a prevención. Es un lugar seguro. Hoy día tenemos un aforo de 65 personas, 65 personas en el restaurante y también hay un aforo para los salones de eventos. Tenemos salones de eventos habilitados para que la gente pueda ya empezar a cotizar. Y poder entregarle los servicios de alimentación o de salón solamente de manera segura. Agradecerle que usted esté acá. Nos estamos certificando dentro de los distintos pasos que hemos venido dando desde el principio. Primero la capacitación interna con nuestro personal. Posteriormente una alianza con muchos proveedores de la región. Queremos plasmar acá todo lo bueno que tiene dentro de nuestra región en carne, en cerveza, mermelada, qué sé yo, en fin. Que hemos ido implementando de mucho una alianza con varios proveedores regionales. Y eso obviamente queremos aquí darle el mayor énfasis posible para que tanto los clientes de la región como estos clientes que vengan de afuera, digamos, se vean sorprendidos. Y lo otro que hemos también dado mucho énfasis, producto también del COVID, qué sé yo, en fin, un poco por nuestra experiencia y nuestro bagaje, es la parte higiene. Hoy día estamos utilizando productos de primerísima calidad, productos ecológicos, concentrados y que obviamente nos van a permitir a los usuarios, digamos, entregar un muy buen servicio. Nosotros hacemos un trabajo en el cual hacemos un apoyo, una asesoría a la empresa para que cumplan con el 100% de todos los ítems que involucran tener una empresa abierta en condiciones seguras para la seguridad de los trabajadores y en este caso también de los clientes. Esta nueva administración del Casino Dreams de Coyhaique cuenta con todos los protocolos y dando la seguridad a quienes disfrutarán de las atenciones de la empresa gastronómica El Goloso. Gracias.